Arriba la gente más alegre, como nos gozamos y como nos bailamos Y la palma se arriba todo el mundo, y la palma se arriba todo el mundo Y la palma se arriba todo el mundo Palma se arriba, ahí, ahí, brazo se arriba, así, así Como nos goza y como nos baila Narciso y Narva, los mamantes novios Vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando, vamos gozando Así, 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 así se va a saltar Eso Ay, ay, como nos goza para todos ustedes Eso Eso Quiero saber dónde están tomando la rica cervecita Ya están borrachos todavía Para toda la gente de La Paz Para toda la gente de Aroma, claro que sí, provincia Aroma Cantón, claro que sí Santiago de Cuyama Eso Provincia Aroma Bueno pues señores Lo marcamos Y dice Así Eso 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 Los amigos, amigos, a mi corazón Muévase Para el sistema de sonido RIT Producciones Así Unida más Unida más Unida más Unida más Y R.B. Amame Con todo el corazón Con todo el corazón Así Este tema va dedicado Para los amantes Amigos Cómo gozar Cómo bailar Cómo gozar Cómo bailar Así 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 mi amor Cómo nos amañamos Cállate Ev구 Para el est hall Pues rabando Todos Unida más Esper'davles Cuídame Unida más No Unida más Ex Societad Este tema Que qubits Amanteamos para toda la gente más alegre Y la gente más alegre Y la gente más alegre Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo Ay, 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 mira cómo se mueve Y lo cantamos juntos Para bailar conmigo, mancito Soy yo, 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 yo Yo, 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 yo Y los mágicos de challenge En vivo, en vivo, en vivo, en vivo Como goza, como baila, como goza Soy yo, entra, esquema, guayito 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 Tomaré, solo perdé y asumiré Así se zapatea para toda la gente de la paz Para toda la gente linda de provincia de Roma, si o no Muémasé, 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 muémasé como goza Por ella, por ella, tomaré, solo por ella Por ella, por ella, tomaré, solo por ella Arriba familia, vía, como goza Zapateo, zapateo, zapateo Así, 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 así se baila con mucho cariño para todos ustedes Soy de aquí, tan bonito, soy de aquí, tan bonito, soy de aquí, tan bonito Soy de aquí, tan bonito, soy de aquí, tan bonito Por ella, por ella, tomaré, solo por ella Por ella, por ella, tomaré, solo por ella Soy de aquí, tan bonito, soy de aquí, tan bonito Por ella, por ella, por ella, tomaré, solo por ella Así, 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 como se vea Como lo goza, y como lo baila, ajín y tata Y la palma, por ella, lanzaré, la palma, y las palmas Dentro de mi corazón Siempre tú vivirás Chiquito, bonito Ay, mi amacito Hoy no te voy a Tu zorrito y cholito Para todos los enamoraditos ¿Sí o no? Para aquellas parejitas Zapateo 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 Así, así Báilalo Gózalo Unita más Otrita más Ay, ay, como no goza Y como no baila La gente de la paz Anahuangangichu Namatipoteta Sogayokumbanda Togabunangpiki Chiquito, bonito Ay, mi amacito Ay, mi amacito Anahuangangichu Namatipoteta Sogayokumbanda Togabunangpiki Chiquito, bonito Ay, mi amacito Ay, mi amacito Así, así, así Así, así, así Eso, eso, eso Así que era eso Muepaseo 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 Para todos los padrinos Padrino de torta Padrino de civiles de legión Muchos saludos Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Zapateamos señores, como lo baila la gente de La Paz Zapateo, zapateo, zapateo Así Muévanse, muévanse, muévanse Como lo gozamos y como lo bailamos Unita más Con mucho cariño Miaoesitos, neguí, siempre, siempre, de vos Si me sinto inquieta, nunca hay tuas, de vos Chiquito bonito, ay mi amacita Unita más Miaoesitos, neguí, siempre, siempre, de vos Si me sinto inquieta, nunca hay tuas, de vos Chiquito, bonito, ay mi amorcito Para todas las zonas Vamos a las zonas Y le cantamos sonos Mamá y que chiamo a Sulemán Justa camo in ispa Sulemán Mamá y que chiamo a Sulemán Justa camo in ispa Sulemán Holga y bala gancho Sulemán Baca y meter pasen Sulemán Holga y bala gancho Sulemán Chola y meter pasen Sulemán Eso, eso, eso Gózate, 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 querés ¿Dónde están los novios? Arriba las zonas Para los novios con mucha alegría ¿Dónde están los novios con mucha alegría? Chacemos venipi Sulemán Conejo castan y Sulemán Chacemos venipi Sulemán Conejo castan y Sulemán Patita que manda Sulemán Urmegamos a Sulemán Patita que manda Sulemán Urmegamos a Sulemán Arriba Sulemán Arriba Sulemán Así, así, así como la baila Y las palmas arriba Y los brazos arriba Arriba Y las palmas arriba Arriba la rica cervecita La rica chelita, ¿sí o no? Para todos los borrachitos Así como yo Inispa Sulemán Mamá y que yo voy a Sulemán Que están acá muy inispa Sulemán Holga y maraca y yo Sulemán Paca y vende el pase Sulemán Holga y maraca y yo Sulemán Chola y vende el pase Sulemán Así lo bailamos Con mucho cariño Para toda la gente linda de Santiago de Coñanas Para arriba Yo soy yo esloida y Sulemán Conejo que está en Sulemán Yo soy yo esloida y Sulemán Conejo que está en Sulemán Patita que mata Sulemán Urmegamos a Sulemán Patita que mata Sulemán Urmegamos a Sulemán Arriba, 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 arriba Cómo no goza y cómo no baila Así, 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 así Gozada, gozada, gozada No se puede que aquí ya voy a visitar La la cuatita y que aquí ya voy a visitar La cuatita y que aquí ya voy a visitar La la cuatita y que aquí ya voy a visitar La maestría y la piquilla y que aquí ya voy a visitar Yo no sé, anda y que aquí ya voy a visitar Baja torno es la quatita y que aquí ya voy a visitar Hay salida cámны, que aquí ya voy a visitar Ay, ay Como zapatea la gente de Roma Así, 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 así Santiago de Cañada Y lo canta pa' suerte Charly la pañada Y lo canta pa' suerte Para toda la gente linda La gente más alegre Para los domios Y los domios arriba Y los domios arriba Y los domios arriba Como goza Y lo canta pa' suerte Unida más Y una zapa de que que ya voy a visitar Y a la guajinda que que ya voy a visitar Zapa es que en la vigila voy a visitar Segui que en la vigila voy a visitar Zapa es que en la vigila voy a visitar Zapa es que en la vigila voy a visitar Así Báilalo, 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 báilalo Y los domios arriba Y los domios arriba Zapateo, zapateo Así, así, así Arriba los domios Narciso y Norma Ya están borrachos, ¿sí o no? ¿Cómo gozan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan? ¿Cómo bailan? Eso sí Así Ajá Quiero saber dónde están los novios Arriba los novios Narciso y Norma Muchas felicidades Quiero saber están tomando la rica cervecita, ¿sí o no? Arriba las cervecitas, señores Sírvete caramba Porque esta noche se toma Se caña y se goza Claro que sí Eso Ajá Salí, salí con la cervecita Si no te sirves ¿Para qué sirves? Eso 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 Quiero saber ¿Cuántos solteros se vinieron esta noche? Arriba los solteros ¿Dónde están los solteros? Eso Solteros, hemos dicho los solteros Eso ¿Dónde están los solteros? Arriba los solteros Arriba los manitos ¿Dónde están los solteros? Solteros, dijo Eso Bueno, pues señores Seguimos bailando y seguimos gozando En vivo con ustedes Mari Vía Y su grupo Mágicos del Charrango En vivo con ustedes Lo marcamos Y dice De esta manera Suena Con mucho cariño Para dar a sus dedes Y más para que chiste eso Así, 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 así Y levantamos Y será Y anoche vine a tu casa Tu paredo estaba cerrada Eso Y anoche vine a tu casa Tu paredo estaba cerrada Y llorando triste yo me vine Borrachito enamorado Y llorando triste yo me vine Borracho enamorado Ay, y más para que chiste eso Para todos ustedes Con mucho sentimiento Así, 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 así Así, mi amor Como no baila Y como no goza Y más para que chiste eso Y más para que chiste eso Ay, y, y, no Y más para que chiste eso Y más para que chiste eso Y más para que chiste eso Llegado conozco Y más para que chiste eso Cubre Amigas gracias V tabre Y más para que chiste eso Oy, u Así es mujer, le das noches sueño pulsa Como hay despachos chica pulsa Como gozar, como bailar, como gozar Como bailar, como gozar Así, así, así Y ahora termina tu casa Tu puerta estaba cerrada De anoche vine a tu casa Tu puerta estaba cerrada Triste y orando yo me vine Borrachito enamorado Triste y orando yo me vine Borrachito enamorado Para los novios Así no más sentimiento, mi amor Báinalo, gozalo Báinalo, ya sé Así, 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 así Báinalo, ya sé Le das noches sueño pulsa Pachas Pachos chica pulsa Arriba la gente más alegre Y la palma es arriba Y los brazos arriba Como lo pasamos Como lo pasamos Y como lo bailamos Así, 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 así Y anoche vine a tu casa Tu puerta estaba cerrada Y anoche vine a tu casa Tu puerta estaba cerrada Triste y orando yo me vine Borrachito enamorado Triste y orando yo me vine Borrachito enamorado Con mucho cariño Se pateado Se pateaba Y se pateaba Y se pateaba Como gozar Como bailar Y lo ganamos Linda rominita, te quiero con todo el al, ay, Rosa trae un error Linda rominita, te quiero con todo el al, ay, Rosa trae un error Dicis que ya soy casado, perro, y yo soy superlín Ay, Rosa trae un error Dices que yo soy casada, perro y yo soy su querido Ay, rosa de su amor, por ti Para los novios, Narciso y Norma Y la palma es arriba, ay, ay, brazos arriba ¿Cómo pasamos? Ay, ay Y hoy hay que chupalomita, una y puñecos, ganchís Ay, rosa de su amor, por ti Y hoy hay que chupalomita, una y puñecos, ganchís Ay, rosa de su amor, por ti Fuera y que unjo justo, pa' mi tú mismo seguir Ay, rosa traicionera Oye, requeo, jucos, papapito, mi hueso aquí Ay, rosa traicionera, burda Ay, ay, como goza Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse Música Espachito, chalachay, leagga, me chupay, te pán Ay, rosa traicionera Espachito, chalachay, leagga, me chupay, te pán Ay, rosa traicionera Palacuchu, palacuchu, cuchillo, 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 cuchillo Ay, rosa traicionera Palacuchu, palacuchu, cuchillo, 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 cuchillo Ay, rosa traicionera Música Espachito, zapateo Espachito, espachito, espachito Ay, rosa traicionera Báilalo, gozalo Báilalo, gozalo Como no mueves, chalita Así, 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 así Ay, rosa traicionera Ay, rosa traicionera Participa en tu lugar Oh, no mueves, como la AWS Como, papito, espachito, ok Como la meals, chalita, así, así, pajillo, cuchillo, 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 cuchillo H Faceit, mi lugar, y mar ti A mi corazón le debes, dos mil quinientos suspiros A mi corazón le debes, dos mil quinientos suspiros Si alguna vez lo has pagado, muéstrame tus papeles Si alguna vez lo has pagado, enséñame tus recibos Oye mujer, si alguna vez lo has pagado, enséñame tus recibos Que gran pasión, y la palmas arriba, y los brazos arriba Como gozamos ¿Acaso pa' que me quieras, te puse puñal al pecho? ¿Acaso pa' que me quieras, te puse puñal al pecho? ¿Qué te costaba decirme? Cholito, tengo mis hijos Para aquellas mujeres mentirosas, que te mienten, sí o no Así, 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 arriba las mentirosas Muévase, 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 muévase Amantes somos amantes Amantes somos amantes Tan solo que más amantes Tú eres casada, Cholita Y yo soy soltero, que pena Tú eres casada, Cholita Y yo soy soltero, que pena Es doloroso Cuando una pareja se ama de verdad Y se separa siempre Y la palmas arriba Y los brazos arriba Y la palmas arriba Arriba los enamorados De corazón Marribilla En vivo Dice Es doloroso De corazón De corazón Nos puso de gozar Cierro De corazón Es doloroso De corazón Nos puso de gozar Cierro De corazón Tanto tiempo que vivimos Las cosas que compartimos Tanto tiempo que vivimos Las cosas que compartimos No dejo de recordar Me duele Me duele Se encontrar Hey Arriba la gente de la paz Para los novios Narciso y Norma Con mucho cariño Muévete 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 Para el maestro Salvo Unita Arriba Es doloroso De corazón Después de la voz Se queda bastante Unita más Es doloroso De corazón Después de la voz Se queda bastante Tanto tiempo que vivimos Las cosas que compartimos Tanto tiempo que vivimos Las cosas que compartimos No dejo de recordar Me duele ese cortar Con mucho cariño Así, así Para toda la gente más alegre La gente más llena Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Para el sistema de sonido F.I.T. Producciones Marcao De corazón Después de la voz Se queda bastante Es doloroso De corazón Después de la voz Se queda bastante Tanto tiempo que vivimos Las cosas que compartimos Tanto tiempo que vivimos Las cosas que compartimos No dejo de recordar Me duele ese cortar Así 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 se baila Así se zapatea Para toda la gente más alegre Y la gente más alegre Y la gente más alegre Como goza Mueve la cándera Mueve la cintura Mueve la cándera Mueve la cintura Mueve la cándera Mueve la cintura Como goza Así, así Así, así Así, así Así se baila Para toda la gente linda de la paz La gente de la roba Claro que sí Para los novios Narciso y Norma Muchas felicidades Salud con la rica cervecita Eso Así, así Así, así Así, así Así, así Eso sí Vamos, prueba Marcial Mueve la cintura Mueve la cintura